Que soy lo que ha sido, convencido Que ganaste, perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi tierra El amor es un cuento de nunca acabar Si así me traza y siento un amor Madre de este cielo aquí en mi corazón Pero así son tus labios que no besan tu boca Y tu loquita roja que hace tiempo en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en el castigo Que dice que por siempre serás para mí Pero así son tus labios que no besan tu boca Tu loquita roja que hace tiempo en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Yo a la vez gané tu amor, perdí mi tierra Y el amor es un cuento de nunca acabar Si así me traza y siento un amor Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en el castigo Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca Y esa de lo que sigo, golpeando en tu boca